¿Qué tal amigos? Soy Salvador de Escuelas del Minotauro y quiero mandar un saludo a todos los seguidores de Rancho La Misión y también desearles una muy feliz navidad y un próspero año nuevo. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Yareli, soy del equipo de Escuelas del Minotauro y este día quiero desearles una feliz navidad en compañía de sus seres queridos y así mismo un próspero año nuevo y que todos sus deseos se cumplan y que el año venidero cosechen muchos éxitos. Gracias por ser parte de este gran equipo. Saludos. Hola amigos y aficionados de Rancho La Misión, el señor Hugo Figueroa Fitts, estamos aquí presentes en las oficinas de Escuelas del Minotauro. Quiero mandarles un cordial saludo a todos los aficionados de Rancho La Misión, un próspero año y que se lo pasen muy bien con todos sus seres queridos de parte de Escuelas del Minotauro, su servidor, Luigi Ávila Suárez. Hola, ¿qué tal amigos de Escuelas del Minotauro y Rancho La Misión? Mi nombre es Claudia. En este día quiero desearles una muy feliz navidad y un próspero año nuevo, que se la pasen muy bien y en compañía de todas sus familias y seres queridos. Gracias por formar parte del equipo de Rancho La Misión y por seguir nuestros videos. Esperamos que el siguiente año estén con nosotros y vivan la nueva era del Jaripeo en México. Saludos. Hola, muy buena tarde, muy buena noche. Esperemos que estén reunidos con sus familias y que puedan disfrutar de estas palabras que Escuelas del Minotauro les queremos desear. Es todo un gran equipo el que nos reunimos para decirles y llevarles siempre a sus hogares las mejores imágenes, los mejores deseos y los mejores propósitos para este 2015. De todo corazón, Espuelas del Minotauro, yo, Emanuel Ávila, les deseo que tengan una vida plena esta semana y todo el año que viene. Que de verdad disfruten de su familia, disfruten de su trabajo y disfruten de todas las cosas y los sueños que tienen por lograr, por hacer y por vivir. Les amamos y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola, ¿qué tal? Soy Harry de Rancho La Misión. Quiero desearles a todos una muy feliz Navidad. Que se la pasen muy bien con todos sus seres queridos. Un fuerte abrazo y sus mejores deseos que se realizan este año que viene. Hola, saludos a todos los amigos de Rancho La Misión. Aquí su amigo Toño Martínez deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Saludos a todos. Bueno amigos, los saluda su amigo Néstor Serrano Rodríguez, presidente municipal de Tetipat y pues desearles lo mejor para este 24 de diciembre, que sea de dicha felicidad en compañía de todos sus seres queridos. De igual manera, desearles un feliz año nuevo, que sea lleno de prosperidad en todos sus objetivos y que sea principalmente de salud para toda su familia. Los saluda su amigo Néstor Serrano Rodríguez. ¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Hugo Figueroa de Rancho La Misión, los todos los bárbaros de Julián Tragerrero. Y aquí desde este bonito paisaje de Taxco Guerrero, tenemos de fondo, simplemente y sencillamente para mandarles un gran saludo a toda la afición de Rancho La Misión de los Toros Bárbaros de Julián Tragerrero. También para desearles en estas fiestas navideñas una muy, muy, muy feliz Navidad. Y también desearles un muy próspero año nuevo, que todos sus deseos y anhelos que se les vuelvan realidad y que nadie nadie se atreva a frenar sus sueños y que luchen y vayan por ellos. Siempre en la mente el triunfar, el triunfar cada día para ser mejores. Les manda un gran saludo a su amigo Hugo Figueroa.